¡Hola cocinillas! Bueno, como ya estamos muy cerca, muy cerca de la Semana Santa, qué mejor que preparar unas torrijas caseras con las que podremos delitar a todos nuestros familiares, amigos, o a nosotros mismos. Bueno, seguro que todos vosotros sabéis lo fácil que es hacer torrijas caseras, pero por si hay algún despistado que todavía no lo sabe, hoy os lo voy a enseñar. Además, si no viste la receta de la semana pasada, te la voy a dejar por aquí arriba, en alguno de estos sitios, no sé si ahora mismo es aquí o aquí, ya que es la receta del pan que vamos a usar para elaborarlas. Así que haz primero esta receta y usa este pan, porque te van a quedar como en las fotos que acabas de ver, deliciosas. Bueno, yo sin enrollarme más te dejo con la receta y espero que te quedes hasta el final del vídeo y que me digas en los comentarios qué te parecen. ¡Vamos a por ellas! Ya veréis lo fácil que es hacer unas deliciosas torrijas caseras. Tan solo ampliaremos el Thermomix para infusionar la leche. Introducimos en el vaso un litro de leche, el azúcar, en este caso para infusionarla vamos a usar piel de limón. Muy importante que no contenga parte blanca, ya que esto nos amargaría la mezcla. También podríamos usar piel de naranja o una combinación de ambas. Añadimos también un palo de canela. Cerramos y programamos. 12 minutos, temperatura 100 grados, giro a la izquierda y velocidad cuchara. Pasado ese tiempo, preparamos un bol con un colador y filtramos la mezcla. La dejamos reposar hasta que enfríe por completo. Cuando ya esté fría, procedemos a hacer nuestras torrijas. Para hacerlas emplearé el pan de molde que os dejé en la receta de la semana anterior. Es importante que dejemos el pan unos 2 o 3 días para que coja consistencia y pueda absorber mejor el líquido. También batimos 3 huevos para rebozarlas. Ponemos una sartén al fuego con abundante aceite de girasol. Y sumergimos nuestras rebanadas de pan. Aquí lo importante es dejarlas sumergidas el tiempo necesario, ya que si las dejamos poco tiempo nos quedarán secas por dentro. Pero si nos pasamos, se nos desharán al freírlas. Así que tened especial cuidado. Cuando nuestras rebanadas de pan estén bien empapadas, las pasaremos por el huevo batido y las freiremos en la sartén. Cuando estén doradas de una cara, les damos la vuelta. Y cuando estén listas, las trasladamos a un plato con papel absorbente. Seguimos así hasta terminar con todas las rebanadas. Cuando ya estén listas, vamos a preparar una mezcla de canela molida y azúcar. Y vamos a proceder a rebozar nuestras torrijas. Las pasamos por la mezcla de azúcar y canela. Y ya las tenemos listas. Mirad qué pedazo de tinta que tienen. ¿No os parece el postre ideal para estas fechas? Pues no dudéis en hacerlas porque seguro que os encantan. Es más, si las hacéis, os animo a que las compartáis en mis redes sociales. Espero que te haya gustado mucho y que me digas en los comentarios qué te ha parecido y si las vas a hacer muy pronto. Si te ha gustado la receta, no dudes en darle al like y suscríbete al canal. No olvides pasar por mi cuenta de Instagram y de Facebook. ¡Hasta pronto, cocinillas!